¿Qué hallo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy esperado en este podcast. Alemán, ¿cómo estás? Al cien, hermano. Al cien. Fui a extrañaba, güey. Estaba en Nueva York. Vengo llegando, güey. ¿Qué andabas haciendo por allá? Fui a celebrar el release de mi álbum nuevo, el Huracán. Es que me dieron un billboard. Ahí saliste en... En Times Square. Ahí me dieron uno. Y como es un billboard, creo que es del más grande. Ya, es el que es así como vertical. Vertical, Simón. Y me lo dieron una semana. Entonces, ahí anduve tomándome fotos acá, güey. De que salía del hotel y me miraba ahí. Cada cuánto sale. O sea, cuánto sale. Creo que la rotación era cada 30 minutos. Hasta me la aprendí, güey. Porque sí estaba como que a ver, ¿cuándo sale? Y era como cada 30 minutos. Salí acá y... Y nada, está chido. Pues es la primera vez, la neta, ¿sabes? Hay artistas que obviamente cada rato los sacan ahí, güey. Los tienen. Es como... Pero pues yo creo que es la primera vez. Y luego, pues, que es un pedo rapero, ¿me entiendes? Es como... Pues a mí me llena de orgullo. Por eso fui nomás a tomarme la foto. Grabé por ahí dos, tres cosillas. Con un compilla dominicano, el tal. Me topé aún con Pita también, que es Pocho, güey. Pero representa a Machín la bandera en Los Ángeles. El OGC. Ok. De Shoreline Mafia. Me la topé también por ahí. De hecho, primero fui a Budapest. Ok. A los MTV... A los EMAs. Ok. ¿Fueron en Budapest? En Budapest. Hicimos los EMAs. Y como estábamos nominados a Mejor Artista Norte. Ok. Fui para allá. Y pues me gané el premio, güey. Por eso fui. Si no, no hubiera ido, güey. Está bien lejos. Con razón andaba hasta de buenas aquí llegando para acá, güey. Sí, este... Y ya, y ya. Fuimos ahí recoger el premio. Y de Budapest nos pasamos a Amsterdam. Bien, bien verga. Si nosotros fuimos hace poco para allá y... No, no, otro pedo. Este... Yo amo antes, güey. Amsterdam podría vivir en Amsterdam, güey. Podría vivir... Está bien perro, güey. No mames, me enamoro acá que voy. O sea, sí, Budapest bien chido. Está todo bien chido. España, Madrid, todo bien chido. Pero... No, güey. Amsterdam, güey, me da un chingo de inspiración cuando estoy ahí, ¿sabes? Me da... ¿Te subiste a las bicis allá o no? A las bicis, sí. Sí, sí, güey. Es que todo es como un río. Está bien cabrón. Simón. Sí, está bien chido, güey. ¿Y le diste a los hongos mágicos de allá de Amsterdam o no? No, esta vez no, güey. No, no, no. No hubo tiempo para esa clase de trip, güey. Como tenían los días bien contados. Ya. Y la neta, cuando tripeo así con hongos, pues es toda la noche, ¿sabes? Es que toda la noche o todo el día. Sí. Chingo de energía. Y te acrudo el siguiente día, ¿no? El otro día es como que, ay, quiero estar relax. Y tenía que hacer entrevistas, tenía que hacer cosas. Y nada, estaba acá activo, activo, activo. Y fui con mi morrita también. Entonces andaba acá como in love. Sientes ya que este último año estás... Bueno, creo que iban a pasar. Sí, creo que iban a pasar Darwin. Ah, sí, que pase, que pase. Órale, que pase, que pase. Darwin es tu manager. Simón. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vi la entrevista que te hizo el BuzzGree. Sí, sí. Darwin es el creador. Qué ha sido, cariño. ¿Cómo estás? El creador. Hermano, mucho gusto. Pásenle, pásenle. Sí, sí. Esto cuando lo cortas así, lo haces... No, pues está muy orgánico, ¿no? Está chido. No, está chido. Como tú quieres, yo no me estoy preguntando qué, güey. ¿Cómo conociste a Darwin? Este, me te digo que me topé esta entrevista que te hizo el BuzzGree y empezaron a platicar sobre cuando empezaron a cobrar por los primeros eventos. Sí, güey. ¿Desde ahí se conocen o cómo fue el primer acercamiento? Llegó en una nube, una nube voladora, güey. No, este, el Darwin siempre había apoyado a Homebrew Mafia, como, ¿sabes? Como, pues, como más productor que es, era ejecutivo, así que, ¿sabes? De que, ah, para la banda Bastón nos voy a apoyar. Empezaba así como que a apoyar con videos, con producciones más chidas. Y ya luego fue que yo ya estaba en Homebrew, como me fui haciéndome más, pues, fue creciendo, pues, ¿sabes? Pasó como que ya iba a sacar mi disco, el principal, el de Eclipse, y fue de que, pues, el Darwin ya, fue de que, ah, pues, a ver, vamos ahora a enfocarnos con Alemán y vamos a meterle, vamos a darle machín y sí, este, yo, yo, yo siento que todo lo que se ha dado es porque, este, por mi equipo, bien, bien chingón, la neta, un equipazo así, pura gente bien pesada, ¿me entiendes? Y luego me imagino que al principio, pues, cuando empiezas a marcar esos presentes de que ya empiezas a cobrar bien por shows y empiezan a dar como que los números de una forma más cabrón, ya empiezas a, como a entender que estás entrando a otro nivel, ¿no? Te empiezas a profesionalizar más, güey. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue tu proceso cuando te profesionalizaste y qué trabajos tenías antes y cuándo, cuándo tu carrera ya se volvió tu principal enfoque? Sí, yo, la neta, yo soy, yo, yo soy bien así, este, pues, crecí en, crecí en el barrio, güey, obviamente con mis familias, pero, pues, siempre me enseñaron a, 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 a tener una cara de, de enfrentar todo, ¿no? Como que no tener miedo, siempre es el morrito, güey, pégate el tiro. Sí. Eh, tienes que ser fuerte, güey, no tienes que llorar, eh, tienes que sacar a tu familia adelante. Entonces, eso me forjó un carácter rapero, fronteador, ¿no? Que el rap siempre ha tenido ese, ese rollo de fronteo de quién es el, quién es el MC, quién es el mejor MC, sí, quién va a soltar las mejores palabras, las mejores letras. Entonces, eso me formó de una, me, de una, eso me, me formó de tal manera que, pues, que siempre mi rap fue así, güey, fue de que yo hago el rap y, y me va la madre a quién le gusta o a quién no, porque así es el rap. Entonces, había ciertos puntos donde, donde ya querías tú cruzar otros niveles, donde era, güey, tienes una junta con él y tal, o tienes esto, tienes que leer estos papeles y es donde a uno, la neta, no, no, ¿me entiendes? Dices, no, güey, yo, pues, yo estoy en el estudio y así es. Yo hago las rolas y eso es lo que yo me encargo, porque, pues, es mi pedo ser así, güey, ¿sabes? Y aquí es donde ya intervienen, pues, ciertos tipos de gente que te llevan a otro nivel, güey, ¿me entiendes, güey? Porque yo me he mantenido con esa ciencia en el estudio, haciendo mi rabi, creyéndome que soy el mejor de la historia, ¿me entiendes, güey? Pero ciertamente no es así, no es nada más así, ocupas gente que te, 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 te ayude a elaborar contratos, te sepa manejar un tour, te sepa llevar a otros niveles donde, ¿me entiendes? Donde uno, donde uno está y yo por eso, de ahí me di cuenta como que, órale, este, ya entro, entro, entro a esta, a estos círculos gracias a, pues, a mi equipo, la neta, ¿sabes? Porque uno, uno se hubiera quedado igual haciendo, haciendo lo mismo, así que, y eso es lo que he hecho, la neta, no, no, hombre, no, no hay como un camino al éxito, no es como, ay, seguí esto y seguí esto, nada, es como, es eso, güey, es como pintar, como pintar, hacer un cuadro y, tú crees firmemente que esa madre es arte, así, como Basquiat, como los dibujos de Basquiat que, y dices, güey, pero si yo digo que vale 10 mil, 20 mil, 50 mil, y así fue mi pedo, ¿sabes? En el estudio, en la calle, yo valgo esto, yo esto, yo esto, y gracias a Dios se dio, pero, pues, gracias al equipo que se encarga ya de hablar ahí. Tienes una personalidad bien cabrona, o sea, porque siento que eres un güey muy expresivo y eso, a su vez, beneficia, como tú dices, pues, tus canciones, ¿no? Porque las sabes compartir, como que tienes estas habilidades, porque hay muchos raperos o muchos artistas que solamente se concentran en su arte y no manejan como que este otro tipo de habilidades, tú tienes, o sea, como que esa personalidad frontal que tú tienes y expresiva te ayuda también a pintar tu cuadro de la mejor manera para que la gente también lo entienda, ¿no? Simón, sí, bro, eso. ¿Esa personalidad, tu jefe es así, güey, o de dónde? Yo digo que fue de Cabo San Lucas, de allá, este, pueblo chico, infierno grande, machín, y te digo, pues, o sea, la raza era de que, de que así, en la secu, así, pégate, tiro, a ver, morro, y yo me mentalizaba así, la neta, así, de que, güey, tengo que astruirte a unas lagartijas y me lo voy a pegar al costal porque no voy a dejar que este vato llegue y me pedo, era un pedo muy así, güey, la neta era muy, muy fronteo y, y este, pero eso también me ayudó a forjarme a mí en todo, eso lo aplicaba en todo, en cualquier trabajo donde iba, tienes que ser el mejor, anduve haciendo dos, tres jales, ¿sabes? Repartidor, fumigador, este era de que, ah, voy a llegar a partir madres, a ser el mejor, eso como que me ayudó mucho, güey, la neta. Tus jefes tenían una fonda, ¿no? Simón, tenía una fondita, una fonda, y ahí este, pues, yo me seriaba, repartía comida, Simón, atendía, meto, cocinaba, hacía de todo, era mil usos ahí, güey, mil usos. Y desde morro empiezas con el rap, me también toqué una anécdota que dijiste que fuiste con unos güeyes cuando tenías como 14 años y que, o sea, te dijiste, mira, aquí están mis roles, y te dicen, a ver, güey, cálate, y te dijeron de que no, hasta que no consigas tu propio flow, algo así te dijeron, ¿no? Los Raros 13. Sí. Raros 13, ese era mi barrio, Raros 13, 13 Sur, este, del centro, güey, y esa era la primera crew que hubo de, que hacía rap, este, te hablo de que cuando, pues, no, no sabía ni cómo, cómo hacían los discos, güey, yo escuchaba la voz en un CD, yo decía, güey, ¿cómo le, cómo le hacen para meter la, la voz en el disco? No sabía que existían programas, que la computadora, no sabía nada. Yo, yo hacía mis rolitas en los cassettes, le ponía, ya sabes, de que dos papelitos. Sí. Al cassette. Y grababa encima. Sí, me grababa encima, así me las aventaba, güey. Y Simón, con ellos, esos vatos, llegué primero, así, bien morrillo, güey, bien morrillo. Y también me abrieron, me abrieron, así que, güey, no, regresa cuando tengas voz de hombre, morrillo, no, regresa cuando tengas voz de hombre y cuando tengas tu estilo, me dijeron así, regresa cuando tengas tu estilo y tengas voz de hombre. Y yo, ya, leo, cabrillo. Pero, uno de ahí, que el MC, el MC Tecla, el Rubén, que es mi carnal, ese fue el que dijo, les dijo a todos, no, espérense, 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 el morrito sí trae, güey, dijo acá, yo me acuerdo todos que él fue, él fue el primero que saltó, dijo, espérense, el morrito sí trae, nomás que acá. Y dije, no, güey, pero no, y el que me dijo que regresara fue el DJ de ellos. Ok. Que después se hizo mi DJ, después, después el vato ya me quiso producir todo así. O sea, regresaste con ellos después de eso. Sí, regresé. Regresé ya con una canción grabada. En cassette. No, en disco. Y ya en disco. Y se volvieron locos. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo encontraste ese estilo? ¿A qué crees que se lo debes? ¿A practicar? Porque tenía entendido que tus jefes como que se iban un rato y te dejaron ir a casa y tú ensayabas tus canciones todo el tiempo. O sea, ¿cómo encuentras ese estilo, güey? Eh, la neta, fue un proceso así, cabrón. De unos tres años, empecé a rapear como a los trece. Hasta los dieciséis ya empezaba a ser como que el alemán, así, que tenía. Ya, ya suena a mí. Pero estuve copiando flows, güey, la neta. De H. Muda. Mi carnal, el termo de H. Muda es de Monterrey. Esos güeyes fueron unos de los pioneros, así que sonaban. Que hacían las rimas de otro nivel. Los Asesinos, también de Monterrey. Eh, ¿quién está? ¿Quién otro? Que yo te, al babo, hubo varios así, como que escuchaba su flow. Sí. Y, y así, tú escribías y, y este, inconscientemente, tenías esa tonada, tenías esa tonada, güey. Y era porque, pues, no sabía, no encontraba, pues, pero fue de tanto estar ahí, ta, 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 que de repente, este, pum, abres el candadito y suenas, aca, saques un estilo y un tono y dices, güey, este soy yo, ya empiezas a, ya, y por ahí te vas, por ahí te vas. Pero la práctica hace el maestro. Hip Hop Deporte, bro. Yo por eso siempre tengo, este, pues, tengo una marca que se llama Hip Hop Deporte. Y es eso, es la práctica hace el maestro, ¿sabes, güey? Sí. Estar entrenándote hace mejor. Y así fue como, pues, encontré, encontré el estilo y el flow. ¿Sientes que este último año ya estás traspasando la barrera nacional y te estás internacionalizando? Cabrón, digo, tuviste este evento de los premios en Budapest que me acabas de contar y también el estar en Times Square. ¿Sientes que para ti esto fue, este, este 2021 fue el salir de esta frontera? Yo, tenés que también colaboración con Snoop Dogg. O sea, ¿para ti de eso se trató este año o cómo lo resumirías, güey? Damn, este, sí, yo creo que este año sí rebasamos muchas fronteras, güey. Pues, este año fue lo de Snoop Dogg, que eso tuvo en otro nivel, tuvo en otro nivel, este. Pues, sí, la neta, este disco, ahora sí rebasó los niveles que teníamos con el Eclipse, que es el disco pasado. Sí. Y, pues, sí, todo esto de Times Square y eso, la neta. Pero yo hubiera querido que no hubiera pandemia ni nada de eso, ¿sabes, güey? Sí, güey, siento que esto nos quitó un poquito así como la forma de reventar con todo, güey. Pero, pero estoy bien feliz porque, pues, yo me he mantenido fiel al rap, ¿me entiendes? Sí, hago de todo, he hecho, hasta tengo ya mi primer, mi primer, este, cumbia 420 ahí con el elegante también. Y que le metí, es que era como reggaetón, un batón, no sé, pero le metí un rap chido. O sea, le doy en todo, pero sí, mi ritmo es el rap, machín. Y siempre me he catalogado como rapero, siempre, siempre. Nunca he querido cambiar el curso, nunca, nunca, güey. Este, para mí vale más como que el pedo, pues, de ganar con, con lo que yo quiero y con la palabra que yo quiero y lo que yo quiero acá, ¿me entiendes? Porque sí, el rap tuvo su gran peso y como que a mucha gente se le olvidó, ¿me entiendes? Que ya cuando empezó a salir el reggaetón, el dembow, fue como, ah, este, este es el pedo para, para salir, para hacerte, para tener 400 millones de views o para esto. Y yo, la neta, yo, pues, es que para mí el rap sí fue una enfermedad. Dios, sí, lo, a mí me lo inyectaron así de morro y, y vi todo, güey. Y yo me quedé, me, me empapé y lo represento, ¿me entiendes? Por eso me molesta cuando, cuando alguien dice, no, este, yo pienso que colaborar con un rapero, o sea, de Estados Unidos, eso no, no es bueno. ¿Por qué no? Para ti no es bueno, güey. Güey, yo amo esta madre, güey, yo he esperado tantos años para que esta madre se dé, para que esta colaboración se dé, para que esto sepa, para que tú vengas a decir ahorita, a desmeritar el trabajo de los que verdaderamente sí estamos locos por este pedo del rap, ¿me entiendes? Por eso es que yo luego doy mis opiniones y no me callo, pues, ¿me entiendes? Cuando, pues, man, son gente que lo digo, no hagas más el rap a todo, a la bestia. Yo sí lo he amado, aquí estoy, tirando las palabras crudas, que sé que no las van a pasar en la radio, que sé que no les gustan en la televisión, pero, pero, pues, me vale, güey. No, aparte, aparte. Es el arte. No, y aparte tomaste una decisión de sacar un álbum que es conceptual, o sea, eso es, digo, el álbum se llama Huracán, metiste a Lolita y a la, este, que a la lenda te mamaste, este, y es un álbum que, 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 ahorita en una época que estamos mucho en sencillos y no tener como una espada de atención muy larga, sacar un álbum así es una apuesta distinta, ¿no? Que, que yo le dije al Dara, güey, le dije, mira, Dara, güey, después de este disco, llámame en tres años, en tres años te vuelvo a entregar otro disco bien verga, porque, esto, fueron días y noches de, este, quebrarme la cabeza otra vez, güey. Siempre me quebro la cabeza, siempre estoy haciéndome pedazos en el estudio, y es cansado, güey. Cansado, me chino. ¿Cómo te llevó la idea de Huracán? O sea, del concepto. Ese es un concepto que yo ya tenía desde que era el morrito, güey. Ya, ya lo quería hacer, este, después de Eclipse, yo quise ya darle de lleno al huracán, que es algo que nos representa a mí, a toda la bola de mis amigos, mi familia, a todos los que están en, en San Lucas saben que, que lo que uno pasa con el huracán, ¿me entiendes? A mí me tocó días donde el agua, donde los arroyos se desbordaban y el agua entraba así, güey, a chorros, a chorros por mi casa. Y mi papá barriendo, güey, la ropa flotando y, y, ¡ay! Toda la noche y hasta que no se acaba la lluvia, ¡fuf! Ya sabe, el sol y, ¡ay! La calma, todo destrozado, güey, pero, ¡uy! Es la calma, es volverse a levantar, güey. Este, a mí no me tocó, pero a muchos carnales míos les tocó el huracán Odil, que fue categoría 5, yo ya estaba acá en la Ciudad de México. Y en ese huracán de Odil, categoría 5, pues, se quedaron sin luz, como 15 días, güey, hubo rapiñas, güey, la raza entraba, se robó toda la raza, güey, hizo rapiñas en todas las tiendas, todas las tiendas, güey. Mis carnales era de que, de que, güey, estamos comiendo langosta, güey, ¿me entiendes? De que entraron a las tiendas y la langosta, nos riváis, todo, vámonos, las lavadoras, motos, todo, güey, así toda la ciudad ha hecho un caos, güey. Y este, y pues no representa, es algo que, que a mí me ha marcado también, güey, o sea. Y también sientes que te acerca más ese tipo de experiencias con tu gente, porque, pues digo, vivir, vivir algo así, pues te, te, te hace incluso trabajar en equipo con los vecinos, que a lo mejor a la quien sea, que es el que es la barra, güey, estás, o sea, te aúne. Y también el, el nombre iba ligado, este, a, a lo que, pues, es mi vida, güey, que en ese, que en ese, hace dos años también era un huracán, Con todo lo que estaba pasando Y te hablo pues De todo tipo, ¿no? En mis relaciones Personales, en el Trabajo, era Ahora, güey, ya vas a firmar un contrato Multimillonario con Sony, güey A la verga La primera Te digo también, en mi vida personal Hubo muchos cambios, güey, de una forma En que yo vivía y de repente cambias Y, ¿sabes? Así es la vida Dando un huracán, entonces Lo hice más mío todavía, el concepto Pues lo quise mucho Lo abracé, ¿sabes? Acá Y, este, y nada, güey Me esforcé mucho en entregar buenas rolas, la neta Buenas rolas, y con Fulking Foo Fulking Foo, que Es el productor El principal en el disco Él es de La Paz, Baja Sur Entonces es un sonido meramente Baja Sur, ¿me entiendes? Machín Que Baja Sur es la banda Bastón También está, pues, Fulking Foo Soy yo Entonces, es así Sonido Baja Sur Fines Siempre habíamos dicho Nosotros hemos dicho que la Baja Sur Es la joya perdida del Hip Hop Este, hay mucho rap, bro Muchos grupos que Que no Que no lo lograron Pero porque no era la generación A mí me ayudó mucho La transición de Del MCN Al Facebook Y Instagram Así me entiendes todo el pedo Y ellos no Hubo grupos Hay grandes Derrames Cerebrales Uno Y sé que van a estar viendo esta entrevista Por eso los digo Derrames Cerebral B.I.K. Que yo decía Esos vatos, güey No mames Pues pudieran ser los más grandes A la bestia Este, ¿qué más? Por ahí Fulking Foo 612 Hay muchos, muchos, muchos Por ahí en la Baja Sur, güey Entonces, este sonido es bien Es meramente De la Baja Sí, sí, sí Sí he visto que también Los mencionas mucho Y dices esto Que es como que el eslabón perdido De la historia del hipo mexicano, ¿no? Sí En Sonora también En Hermosillo Es parecido a La Paz En cuanto así Las joyas perdidas del hipo En Hermosillo Había muchos O MW Sí Estaban por ahí Este Los ¿Quién? Este Los Ataque FDD También Estaba bien chido Café con Leche Que el Res in Peace Ahí el compa Nada, pero Ahí Había mucho Buen hip hop Por eso Cuando estaba más morro Era como que Güey, tienes que encontrar tu estilo Güey, tienes que ser tú Este Tienes que sonar a ti Para que Pues te abras un camino Para mí siempre ser un MC Es como un personaje ¿Sabes? Como un personaje de De videojuego Exacto Eso mismo, güey Como los güeyes de Gutan Que cada quien tenía Eran siete Y uno entraba Y otro Eran diferentes Así es el El rollo Para mí, güey También me gustó Que para el disco Como que generaste Una anticipación Que es similar Al de Ahí viene el huracán O sea, va a llegar Va a tocar tierra Y me vi que Digo, sacaste el video Con Lolita Yala Y luego también En el nuevo sencillo Sale ese video Y luego en el de Snoop Dogg También dicen que Viene que haberlo en el huracán O sea, esa anticipación Que generaste También es muy similar A lo que se vive Cuando va a llegar Una tormenta, ¿no? Sí Subimos el video Este de Lolita Que es la noticia Bien, bien La subimos a mi canal Pero era la pura noticia Y muchos comentarios Eran, güey De que De morros De que No mames, alemán Mi abuelita vio la noticia Y estaba bien espantada, güey Pensó que era real Acá De que, güey No te pases de lanza Lolita aceptó Luego, luego La buscaron Vi que hiciste algo Con su fundación, ¿no? Y sacaron como Unas playeras O una ropa, ¿no? Sí Toda la idea es de Lolita Nosotros estábamos buscando Un periodista Para hacer Todo lo del disco Porque pues En todo el disco Hay interludios De De la periodista Y Nos cayó así De repente Lolita Nos mandó un mensaje Que dijo Oigan Hice una encuesta De con qué Artista quieren que haga Colaboración de Merch Y todos pusieron Que Home Room Mafia Entonces contactaron Acá al Darwin Y el Darwin fue de que Hoy, fíjate Da la casualidad Que nosotros estábamos Buscando una periodista Entonces Ya tenías la idea De los interludios Con un periodista Sí, pero no sabía Sí, no sabía Que era Lolita Además Lolita dije No, no, no No voy a poder llegarle ¿Sabes? O algo así Y aparte Yo no quería Que fuera también Así como Pues un jale Donde yo la Te contrato Te pago Y ven Y di esto Nada más No, no, no Era como Que se involucrara Y supiera Cómo iba el rollo Y que también Pues este Tuviera ganas Y ella fue la que dijo Hay que hacer este rollo Pero vamos a A colaborar con la fundación Vamos a apoyar Vamos a hacer Merch Y lo que se venda Vamos a A donarlo Entonces Pues yo encantado Encantado Platícame del Del video Que grabaste Para la rola con Snoop Que se fueron a Los Ángeles Ahí una semana A ver cuándo se podía ¿No? Como que lo estaban Escauteando Estaban esperando A que se pudiera Abrir la posibilidad Y se tardaron como dos semanas ¿Cómo fue eso? Simón Este Estuvimos ahí Wey Y Snoop O sea fíjate Yo la otra vez dije Apenas que fui Con el Franco La La El Snoop Es tan Tan ocupado Wey Que a veces Sus videos Manda dobles Wey Al Chile A un video Manda dobles Tiene su doble Oficial Así que el vato Si no puede Te lo manda Wey Y pues Hay videos De colaboraciones Que sale el doble No mames Al Chile Y tú Podrías ubicar Que canciones O sea Sale el doble Snoop O no dicen Que mamá No sabía Wey Una de nosotros La de Grandes Ligas Le sale Dos Tres cameos El Snoop 2 Snoop 2 Wey Y pues Yo Yo si quería Que fuera Snoop Cuando estuvimos En esa semana Yo decía Wey Si wey Si no No tiene sentido No tiene sentido Y así Hasta el último momento Que yo lo vi parado Frente a mi Ya creí Porque yo Fuimos a A su Dog Pound Que ahí es donde Tiene todo Como una cuadra El wey Tiene bodegas Tiene sus carros Ahí produce sus videos Sus programas Wey Es una cuadra Es su fuerte Ya Dice tú ven aquí Aquí hacemos todo El pedo Aquí tengo cámaras Estudios Todo Y el vato Fuimos ahí Y este Y ya Se tardó como una hora Una hora y media En salir Wey Y yo estaba sentado Y yo decía No wey Este wey No va a venir Dice No ya Digo Y a Simón Oh wey Dale dale Simón ya estoy aquí Dice Ya estoy aquí Pero pues igual no sale ¿Sabes? O algo así Y este O sea No te querías decepcionar Wey No me querías decepcionar Ya estando de ahí Porque yo sé Yo sé Yo sé cómo es Igual este Igual dije Igual ahorita pues Es Snoop Snoop es de los últimos Rockstars Que tenemos Hoy en día ¿Me entiendes? Un rockstar De verdad Wey Que ha estado En la pinche No mames Con Tupac Wey Con Dr. Dre Que ha escrito la historia O sea de verdad Si el vato Si el vato Me hubiera dicho Que no Yo no Y me hubiera enojado ¿Sabes? Snoop 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 Es una leyenda viviente Una leyenda viviente Entonces Yo dije No hay pedo Pero como estábamos ahí Capaz ya anda cotorreando Ahorita bien fumada Y dice Ya me da hueva Ya no No pero Este Si salió Salió el vato Ya cuando lo vi Dije Como de dos metros Casi casi Ya dije Damn A huevo Y más que ponerme en emoción Me salté Como ver a mi superior Que onda Que pedo Que onda Vamos a hacer la rola En corto Simón Ya estoy listo En corto Me gustó la rola Así ya sentí confianza Ya tenían rato Hablando con su gente Simón Que estuvo por ahí El Milman El Milman Que es este El Milman Es muy importante También en toda la cultura Del hip hop Ha estado ahí Él Estuvo de intermediario Hablando también Ahí con nosotros ¿Quién más? El Polo ¿No? El Polo El Polo también Que ese cabrón Es un cabronazo Que trabaja con dos Tres artistas Muy chidos Polo Nos estuvo Ahí apoyando Y también el compa El Ron ¿No? El compa Ron Que es Él trabaja de la mano De Snoop Pero Él es Mexa Entonces él estuvo Diciendo Güey Vamos con este morro Vamos con este morro Estuvieron apoyando también De que Hay que apoyar a la raza ¿Me entiendes? Entonces Por eso se armó Hubo muchos factores Güey Que ¿Sabes? Si no era por acá Le decían Snoop Este güey le decía Eh güey Este morro sí Bueno ¿Sabes? Yo por eso le doy Gracias acá Y que güey Gracias Se armó Cuando te enteraste La semilla de que Güey yo quiero hacer Este pedo Y es una realidad Que yo Yo aprendí Del hip hop Del West Coast Así macizo Y más estando En Cabo San Lucas Que es California Baja California Era el mismo vibe Era ese rollo De la forma De la forma De vestir Güey Entonces Eh Pues esa semilla Germinó Germinó Y dio sus frutos Hasta cerrarse Encontrándolo Güey ¿Me entiendes? Fue como El espiral Y yo dije Verga que loco ¿Cómo sí? Y esa semilla Yo quiero que un chingo de morros La agarren ¿Me entiendes? Y en su momento La vean Y digan Güey alemán Faltaste una semilla en mí Y 20 años después Mira güey ¿Sabes? Que fue lo mismo que sentí Con Cypress Shield Con el Scott Storch Dije Es eso güey Yo sí la agarré Por eso te digo Yo sí agarré Me empapé Del maldito hip hop Güey Y no lo solté No lo voy a soltar ¿Me entiendes güey? De verdad A mí sí Yo sí estoy Pa' este pedo Así Entonces Pues eso fue Fue fruto de eso Y qué más De escribir una canción Con Snoop Dije De fumar Tiene miles de fumar De calle No voy a hablar De que traemos pistolas Porque Snoop Ya no trae una pistola Ni yo tampoco Ya traigo una pistola Pues de qué voy a hablar De que este güey Tiene la culpa Que sea el pinche rapero Que soy hoy en día Entonces ahí te va Entonces me fui Por esa línea Y al hacer las primeras rimas Me di cuenta Que por ahí era ¿Me entiendes? Sí Ah por ahí era Mucha raza Me decía como que Oye güey Pero La cultura Siempre ha sido peleas Entre los mexicanos Y la raza afroamericana En las cárceles Pero esa no es mi realidad Esa es tu realidad Mi realidad es que El tío Snoop Sí A mí sí Plantó algo Y yo no le tengo Ni coraje Ni porque sea negro Ni porque sea amarillo Chino Me vale madre Yo amo su música Para mí no existe Ese pedo El racismo Yo estoy en México Acá ¿Sabes güey? O sea ¿Me entiendes? Yo no traigo ese rollo De que no Que los No pues que los negros Y los Y los mexicanos No ven bien Esa colaboración Son rollos Son rollos Así muy Así Y ya más Rollos de De la cultura De la calle Que pues que güey La música Transciende fronteras ¿Me entiendes güey? Sí Para mí no fue Para mí no es como Que van a decir Este No había pensado en eso No güey No sí Algo de un pedo Que viene desde las cárceles Que viene desde los 70's 80's en Los Ángeles Donde estaba lleno de mexicanos Y con la raza afro Pues se hacían las guerras ¿Me entiendes güey? Y es un pedo así Pero Y yo con esta rola Les digo güey ¿Qué no? O sea ¿Entiendes? A mí me vale madre Y aparte pues estás mandando Un mensaje de fraternidad Voy a decir Sí Sí Y a fin de cuentas Hasta mi marca Hip Hop Deporte Se trata de eso güey Una de las principales Eh Razones por las cuales Hip Hop Deporte tiene Eh Es como el logo De las De las De la liga de béisbol O la de la NBA Que es rojo Blanco y azul Es por lo mismo güey Porque Siempre ha habido una guerra De los colores ¿Me entiendes? Y para mí Hip Hop Deporte Es la unión del Hip Hop No importan los colores No importa nada güey Es el Hip Hop No importa si eres azul Si eres rojo Si eres amarillo Lo que sea Pero ahí te lo estoy poniendo Es Siempre hago eso La unión de los dos De los dos colores güey ¿Me entiendes? Eres muy visual tú güey O sea Te agarras muchas Inspiraciones Para letras De lo visual Si soy más visual Muchísimo güey Si soy más visual Este Como que siempre Siempre me he ido por ahí güey Y hay otros compas Que me dicen No a mí A mí soy más este De sonidos güey No a mí no sonidos Y no Pero yo siempre como que Lo visualizo ahí en corto güey Si La rola esta La de Rucón También me imagino Que viste como Este Este molde De esta persona Y dijiste Ahora le vamos a meterle Como que un Y fíjate que ese Yo Cuando hice la rola de Rucón Yo dije Este es el trap mexicano Me faltó meterle Como un Un acordeón O unas guitarritas De corridos Para que ahora sí Dijeran que fue Trap corrido O que fue Este Eh Sierraño Trap Un algo así Pero Básicamente la letra Es eso Pues es el trap mexicano Es el güey El El estereotipo Del OG El Rucón Del noroeste Aparte la palabra Rucón Como que tiene O sea como que le diste El clavo exactamente Para describir a ese güey Que todo mundo conoce Que es como Pues sí Es un OG Simón Simón Y Nada Si jaló Las raíces La cultura La raza Le prefieren Oye güey Y estas ideas Se te ocurren Y las anotas En nota de voz En una aplicación Las escribes Ocupo el beat A huevo Ocupo el beat Ocupo la tonadita Del beat Y ahí saco Saco el ritmo O ya la idea Pero antes del beat ¿No tienes ahí De que algo que te gustó En tu celular O tienes un grupo De whatsapp Tu solo güey Tengo los beats Me mandan los beats A veces Las melodías Ya las tengo Ya las tengo Trabajadas Obviamente Ya nomás llego A desarrollarlas bien Esa del rucón Ya la había pensado El tema Sin beat Había pensado De que Ah güey Quiero hacer una rola Un rucón Un rucón Así que llega Al palenca Y entra así Con dos morritas Y la raza El rucón La raza la tejana Y el rucón acaba Es como que ya Eso si lo tenía bien claro Porque quería hacer el video Sí Me imaginé El video Dije así va a ser Acá el video Que las Ay yo si te voy apostando En su troca Ya lo había visto Ese pedo Pero hasta que Escuché el beat De mi compa El Walter Vargas Ahí si dije Vámonos O sea ya tenías la idea De que el video Iba a salir así Y era nada más Que letra ponerle A tu Sí Bueno Acabas de lanzar El disco Huracán Ahorita sacaste Un sencillo doble Este ¿Cómo Cómo Cómo ahorita Es el proceso De distribuir el disco De compartir Ahorita ¿En qué momento Estás de ese proceso Estás en entrevistas Estás en medios Sí Ahorita estoy en entrevistas Mira Dime Este Pero son semanas Así seguidas O sea Tienes bien Dividido De que bueno Tengo una etapa De estudio Una etapa De desmadre Una etapa De entrevistas Y ahorita estás En tu etapa Entrevistas Entrevistas Sí Pues fuimos Ahorita fueron las vacaciones Hace una semana Estaba casi casi De vacaciones Disfrutando Ahí te digo Pero Este Pues sí Ahorita estamos en entrevistas Y Y la neta ¿Te gusta? ¿Te gusta este etapa o no? Sí Me gusta Y Y sé que tengo seguidores También bien Fieles Machín Que han estado conmigo Un chingo de tiempo Eh Ya no le hago caso Tanto al Instagram Antes me enfocaba Más en los números ¿Sabes? Como que en los likes Sí Y eso Y eso Y Y ya Y es bien bonito Rebasar esa barrera De De que no se traduzca En likes Tú Jale Güey Y yo me doy cuenta Güey Machín Este Es como el siguiente nivel Porque Es que el siguiente nivel Eso es Vato Eso es Güey Cultura profética No porque tenga Veinte mil likes En una foto No te va a llenar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No porque tenga veinte mil No te va a llenar Un pinche estadio Güey Que lo llenan ¿Me entiendes? No porque tengan cinco mil Así güey Y digo güey A la verga Ese es el poder De la música La gente ya se olvida De la foto Se olvida De que la carita Subió esto Y se enfoca en la música Güey Y me ha dado cuenta Machín ¿Me entiendes? Porque Güey Vato Ciento treinta mil personas Que fueron al Zócalo Güey Nueve mil personas Que fuimos al Pepsi Center Güey Veinticinco mil personas Que fueron a verme En Guadalajara Güey Y yo sé que es Gracias a la música ¿Me entiendes? Sí Lo que me importa ahorita Es machín Enfocado a la música Y le digo Vamos a hacer entrevistas Güey Pero la neta Mi gente ya Ya está Ya estamos del otro lado Ya estamos en otro nivel Acá ¿Me entiendes? Me pasó que fui a ver A Dave Chappelle Hace poquito güey Y estaba hablando Con un compa Qué perro güey Y estaba hablando Con un compa De eso El vato que me enseñó Todo El vato que me tatuó Todo güey Que me enseñó Los códigos Que me enseñó Todo lo de la calle Que me enseñó A sobrevivir Ese vato era fan De Dave Chappelle Machín Ese güey lo veía Todas las noches Machín Este vato El Chappelle Show Escúchalo Este güey Este güey Tiene el knowledge Este güey Te va a enseñar Así siempre güey Estaba conversando Estaba conversando Con un camarada Y le dije Seguramente Estaba toda la verga Cuánta gente vino Cuántos seguidores tiene Ya llegó un nivel En donde dice Güey Me vale pito Soy chapel Me la pelas Y es ese siguiente nivel En donde Y está raro Porque normalmente Tu vida Se basa mucho En números Hay un pedo Que se llama La pirámide De las necesidades De Maslow Y la primera necesidad Es Necesito poder comer Necesito tener Donde dormir Y donde vivir Y vas subiendo Estas necesidades Y siempre Se resuelven Con más dinero Con más números Pero llegas a un punto Que llegas a las necesidades Más altas Que son las necesidades De autorrealización Y esas no se Sacían con estos números O sea como que Empiezas a enfocarte Más en la calidad De las experiencias En la calidad De lo que sacas En la calidad De las relaciones Que formas Y no tanto en la cantidad Entonces pasas Y trasciendes Al siguiente nivel Exacto Yo justo Así siento ahorita Con este disco De que ya Este Ya está claro Así Ya la gente sabe No importa Si yo desaparezco Ahorita tres años Y me voy Cuatro años La gente sabe Que yo si regreso Voy a regresar Con un jale Ahí con todas Las que son ¿Me entiendes güey? Si es como dar Ese golpe Lo suficientemente fuerte Para que ya Se establezca Un hombre Y empiezas a enfocarte Ya más en Pues en más proyectos Que no a lo mejor No sean tan comercialmente O sea que Que vayan a lo comercial Sino que vayan más A lo que te interesa Experimentar ¿no? Exacto Y en este tiempo Que no saqué disco Que fueron dos años Que fue prácticamente El tiempo de la pandemia Justo hice eso Pues disfrutar Y disfrutaba Con mis amigos Güey Que son los de Homebrew Mafia Y estábamos como puesto Güey vamos a hacer un disco Y vamos a ponerlo Ahí nomás Así güey Y ya Y eso fue El humo en la trampa Uno humo en la trampa Dos Humo en la trampa Tres ¿Sabes? Que era el cada cuatro veinte Y fue justo eso De que Este pues güey Ya no nos importa Vamos a enfocarnos aquí En sacar música 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 Que es lo que nos gusta Y si la gente le gusta Que bien Pero obviamente Le va a gustar Porque pues ya están ahí ¿Me entiendes? Los tenemos ahí con nosotros Platícame de Homebrew ¿Cómo empezó? Este Cuando tú te empezaste También a involucrar Y cómo ha crecido Y cómo ha cambiado ahorita El concepto de lo que era A lo mejor en el dos mil quince O dos mil quatorce Y lo que es ahorita En el dos mil veintiuno Bien loco güey Homebrew sí tuvo muchos cambios La raza sabe por ahí También muchos pedos Que hubieron Y no fueron muchos pedos En realidad fueron Es leve Cosas que pasan cuando Empieza a haber intereses güey Empieza a haber más dinero Que lamentablemente Pues la raza Luego se vuelve avericiosa ¿Me entiendes güey? A mí me tocó entrar En Homebrew Mafia En un punto donde Había dos, tres raperos Por ahí Que era Creo que estaba por ahí My Diaz Septu Zuno Creo que estaba El Simpson también La Banda Bastón ¿Quién más estaba por ahí? La Banda Bastón No me acuerdo Si a ver Alguno me faltará por ahí Pero pues yo estaba Echándole ganas Machín güey Traía mi rollo En ese tiempo Era nueva escuela Ahora sí que El Morrillo El Morrillo Y la Banda Bastón Y cuando yo vine aquí ¿Sabes? A mí me tocó Que el Leptos 1 Llegara y me dijera No güey Eres bien verga La neta Eres bien chingón ¿Sabes güey? Gente como el Farus Fit También que llegara A decirme Eh güey La neta Eres un rapero Bien verga Eres un gentilín Y está chido No estás aquí Bueno El caso es Ya entrar como que Los superatletas Te tocó ver como que Esa etapa De que el rap Era a lo mejor Muy calle güey Y ahora se vuelve Ya más como algo Pues más como deportivo güey Bien cabrón O sea yo veo mucho esa paralela Machín Y me gustó Me gustaba mucho Porque era el gángster fino ¿Me entiendes? Era el gángster fino No te ocupo ni pegar Ahorita voy a soltar una labia Un palabreo güey Fino así Nivel gángster OG Que te vas a cagar ¿Entiendes? Así Y eso era lo que me gustaba Un gángster sofisticado Decía yo Ese güey Bien sofisticado Espérate güey Parece que cuando habla Se pone guantes ¿Me entiendes güey? Y eso es lo que me enamoré El poder de esa palabra Era como la inteligencia Pues güey Que al mismo tiempo Se basaba en Así como Tú puedes decir Yo te gano Vamos a pelearnos Te gano Es decir Con ahorita te voy a soltar Un palabreo güey Así Que te vas a Te vas a dondear Te vas a quedar Espérate ¿Me entiendes? Y así fue Te digo Estábamos Ahí en Homebrew Mafia Todo bien Seguimos trabajando Darwin apoyaba A la banda Bastón Siempre Y fue que yo fui creciendo Y pues se fueron saliendo Dos o tres integrantes Güey Te digo Me tocó Ya después Un momento Donde ya empezaba A haber más dinero Homebrew Mafia Seguía creciendo Güey La banda Bastón Siempre me apoyó Todos los compas Ahí Y luego Llegó el Fantasy Güey Que yo lo amo Carnal Este Llegó Fantasy Y ahorita Hay nuevos integrantes Que ya ahorita Te voy a contar De ellos Veo que mencionas Un chingo A tu jefe Y se nota Que es una influencia Muy grande En tu vida Este Tienen también Un tatuaje Que se pusieron Los dos hace poquito Y vi una foto De Si no Simón Si Mi jefe Es la Es la hostia Mi jefe Es un cabrón Neta Y pues Gracias a él También Mucho Mucho De hoy Le debo De que me haya inculcado Hip Hop Valores chidos Me entiendes También Tu jefe También le gustaba Mucho el Hip Hop Si Macizo Macizo Los ochentas NWA Life Cube Vanilla Ice MC Hammer Todo este pedo Entonces Ya Y ahorita Andamos recio Con el Darwin Contralando Y está metido Tu jefe También ahorita En tu equipo De trabajo O como está Involucrado Él Está encargado De mi tienda De ropa Junto con mi jefa Y mi hermana Yo también Mis jefes Están encargado Está mi papá Después de que mi papá Él está encargado De la bodega Y de todo lo que La mercancía Que va llegando Él se encarga De ir a comprar La materia prima Y todo eso Mi jefa De la administración De las cuentas Y mi hermana Está ahí Atendiendo la tienda Árale que chingón Mi cuñado También Él es mi cuñado Y mi segunda voz Blake Que él me ayuda En los shows Ellos están en el taller Haciendo la ropa Y se vinieron todos A Casio de México Simón Empezaste a venir A Ciudad de México Pues obviamente Desde que empezaste Tu carrera Te venías A buscar oportunidades Acá ¿Cuándo tomaste La decisión De venirte Y a vivir Para acá Y por qué Me vine para acá Como a los 21 22 Y eso fue porque Mi jefa Se enfermó De cáncer Teníamos Un restaurancito Allá Y yo estaba Bien a gusto En Cabo San Lucas Y yo estaba Haciendo dólares La neta Hacía unos 100 dólares Diarios 150 Wey Diarios Diarios De harina Y huevo ¿Qué andabas haciendo? Atendiendo al turismo Wey De todo tipo Hace cuenta de que Llegaba alguien a comer A la fondita de mi mamá Y yo me la pasaba En la fondita de mi mamá Y en una tienda de tatuajes Wey En un shop De mi compa Te digo Se llamaba Psycho Tattoo Y Cada que llegaba Un cliente Wey A hacer A hacerse un tatuaje También era Ay cómo te la estás pasando Wey Qué necesitas Ay no Fíjate que Me estaba preguntando Dónde podía conseguir motita Ah pues A ver aquí te la consigo Carnal Aquí te la Déjame ¿Cuánto vale? 100 dólares Wey 100 dólares Una bolsa 100 dólares Ah pues wey Se la traía O había veces De que ah Quiero ir a tal restaurante Ah vente yo te llevo Y nada más por llevar a la gente Ahí te va un 20 Ahí te va 20 dolaritos Así era Atender al turismo Machín Eran muchos gringos también Sí demasiado Y más en el centro En el centro de Cabo San Lucas Este Puro Puro gringo Wey así era Así era Así era ¿Qué otros intereses tienes ahorita? Te gustó mucho el básquetbol wey ¿Cómo te despejas? El fútbol wey Yo soy un futbolista frustrado Machín wey ¿Eras bueno o no? Sí Sí A Chile Sí a Chile Sí wey ¿De qué jugabas? Estuve seleccionado ahí La raza lo sabe ¿No mames? Sí la raza lo sabe Vine a Estuve seleccionado a Cabo San Lucas Varios años wey En la selección Y luego en las selecciones Nacioneste Estatal No Era la selección estatal Y luego era la de Baja California Sur wey Todo baja O sea si eras bueno wey Sí estaba chido Estaba chido ¿Y de qué jugabas? Nada más que estaba cabrón Ser futbolista wey Nadie te me dio huevo wey ¿Sí? Entrenar Sí estaba cabrón wey Ya cuando estaba ahí Pues entrenábamos De que siete de la mañana Ir a la playa a correr Luego a las doce Era en el campo Y luego en la noche Al Al pinche Al gimnasio wey Y si era bien matado O sea si era bien matado Este rollo wey Y ya rapeaba Y ya me gustaba Un montón el rap Pero fui a probarme Bueno no fue No fue a probarme Tuvimos un juego Un juego De visoría En En el América wey Ok Y Está ahí en México Y luego de ahí fui Al Cruz Azul wey También Jugamos un partido De preparación Ahí en Cruz Azul Y estuvo chido wey Estuvo chido Lo más que sí Te digo es otro rollo Es otro mundo la neta Es otro mundo Muy cabrón Tienes que dedicarte bien cabrón Y Muy cabrón Muy cabrón Y vi también que en el último disco Mencionas a Cancer Bar En un verso wey Te gustaba mucho la música Te dio conocerlo O sea te tocó conocerlo Sí En Aguascalientes Sí De hecho Platicamos sobre una canción Siempre Siempre yo me quedo con eso De que Ah si alemana Estaría chido hacer algo Y él me dijo wey Ah tú eres alemán Me acuerdo wey Yo ni sabía que me conocía Me dijo Ah tú eres alemán Mucha gente me ha hablado De ti Porque él llevó Ahí Aguascalientes Eh lo llevó El tanque Juan Que también le mando un charado Ahí al tanque Donde quiera que esté El tanque fue El que empezó La Mexa Mafia Y por ahí En la Mexa Mafia Pues de ahí salió Ligera De ahí salí yo O sea yo Los 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 Eh El conocimiento que tengo Sobre la cultura Y todo Lo trago de otra clica Mi clica de Cabo San Lucas Mi gang ¿Me entiendes? Que ahí era Mi clica era el booster Eh Era el babyface DJ Fat Estaba yo ahí Tenías un grupo También con ellos Era una ganguita así Bien poderosa Pura cultura Arte Así Esos güeyes Hacían arte callejero ¿Me entiendes güey? Arte callejero Y pues yo traía Esos cimientos Cuando yo llegué A la Mexa Me querían enseñar cosas Pero pues yo decía No güeyes A mí ya me enseñaron A mí ya me enseñaron ¿Me entiendes? Ahorita si me sacas a mí Si me dices La pistola Y si me sacas esto Y el rap Eso ya a mí ya me enseñaron No me voy a sorprender Entonces Siempre no No fui mucho de Ah De representar tanto De Ah Sabes La Mexa Mafia Pero Ahí A Can Cerbero Lo llevó el tanque Y Y fue de que Pues también lo conocí Ahí gracias a A que lo llevó el tanque Juan Y crucé dos Tres palabras Ahí tenemos Tenemos una foto Bien icónica En Aguascalientes Es la foto Y nos tomamos Ahí el Can Cerbero Que mucha raza Dice Es Photoshop Y yo güey No mames Es Photoshop La Photoshop ¿Qué pasó güey? Oye Platícame De la De la rola Que sacaste con Visa Rap ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue grabar Este En el estudio De allá De Visa Rap Y En el Visa Ajá ¿Y cómo es el proceso güey? El Visa Es un También es un Un OG Así bien real La neta Está rompeándose A tu bien cabrón Sí Este Que de hecho Lo voy a ver ahora Lo voy a ver Sí Lo vamos a ver Anda por acá Anda por acá Lo voy a guachar Y pues No sé ¿Cómo empezó ahí El Darwin Me dijo De repente Vamos a hacerlo El Visa Rap Yo La neta Ya había visto Dos, tres Al trueno Había visto Cuando vi la sesión De trueno Ese fue Donde me Me atrapó Dije güey Yo quiero hacer Esa madre La tuya ¿Cómo qué número fue? Fue de ¿Hace cuánto lo sacaron? ¿Qué número fue la mía? Ramón ¿Cómo 15 o qué? 17 17 por ahí ¿Y ahorita cuántas llevará? ¿50 o algo así? ¿O cuántas llevará? La 35 Creo que va algo así 36 Ni sé La neta ni sé Güey Yo no me estoy diciendo Ahí un número Sí No, no, no No sé Pero 15 15 Para mí ya fue 15 ¿Ah? Sí Número Ese número está Está poderoso 15 Por eso está Está bueno Pero No Llegué ahí El Visa me puso un beat Es en Argentina En Argentina En su casa Ya En su casa Y de hecho En su cuartito ahí Tiene su cuarto adaptado Normal ¿No crees que esa calle Producí un cuartito Normal en su cantón Y llegué y tenía ese beat Y en cuanto lo puso Yo aventé un coro Que había sacado Con el asesino Hace como 5 años Que el asesino me invitó a grabar Sí Fuimos Y ese Ese Ah L M N Bien Ese En corto puse el beat Y lo saqué Y como que dije Güey Esta madre le queda ¿Y te enseñó varios beats? ¿O ese fue lo único que te enseñó? Ese fue Ya lo tenía Este quiero hacer contigo Este es Y vámonos Vamos para allá Y pues ya te digo Tenía este coro Y como en la otra role del asesino Como que no había sacado tanto jugo Dije Pongo este coro Y hago una lírica ahorita Ahí en corto Y vámonos Y como que yo estudié el pedo Estudié el mercado Hice un estudio de mercado Y en corto Porque yo sabía que en ese tiempo Estaba jalando las líricas rápidas ¿Me entiendes? En Argentina Tequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequete Puse el corito Y ya me dejé caer ahí con lo demás ¿Y cuánto dura la sesión? Ahí mismo grabaron el video Sí Estuvimos ahí como cuatro horas Ya Como cuatro horas la neta Sí Yo por los rubros No me gusta escribir así En el estudio Así en corto No me gusta Siempre me gusta hacer un párrafo Lo dejo Al otro día lo retomo Los otros dos días Lo vuelvo a retomar Así wey wey Y esos párrafos Los tienes en tu celular En tu celular En el celular Antes era de libreta Ahora en el celular Wey Ya Sí No me gustaba en el celular Pero me tuve que adaptar Wey Me tuve que adaptar Sí Como que tiene algo El tener una libreta para anotar Sí Era como la libreta Bien chido Neta Pero Pues en el celular Ya en el celular corto A ver Qué corto Vámonos Pero tienes puros párrafos Y puros textos O de repente se te ocurren Así como que melodías Y las grabas ahí O eso es en el momento Casi siempre tengo Cuatro barras Ya Casi siempre cuatro barras Las primeras cuatro barras Que para mí son las más importantes Tienes que entrar así como Con una frase así Matona Para que se queden ¿Me entiendes? Que haga gancho Y me quedo Me quedo Me quedo escuchando Bueno Regresamos al podcast Después de una pequeña parada No diría que fue técnica wey No sé si quieres compartir Ya como que me adelantaste Que no tanto Pero pues me enseñaste Algo que estás Que va a ñejar bien Exacto Algo que Que viene floreciendo Sí Que literalmente Quiere floreciendo Exacto Estoy ¿Cuál es tu rutina Tu rutina día a día? ¿Cómo estructuras tu día? ¿Qué tanto te metes ahorita Tú en la parte del empresario O en la parte del rapero? ¿Cómo le haces? Pues sí Hay muy poco tiempo ya Las horas del día No alcanzan a veces Ahorita Bueno Ya salí del disco Que era lo que me tenía Día y noche Ahí en el estudio Ya El último mes Así me la pasé Así día y noche Cada rato era comida Y ya me voy para el estudio Y fue una estar ahí Desde que lo terminas ¿Cuánto tiempo pasa Para que lo saques? ¿Para que lo saques? ¿Cuánto tiempo pasa Para que lo saques? Ajá O sea Desde que ya lo tienes terminado ¿Cuánto tiempo pasa Para que lo saques? Me da risa Porque Este Este último disco Faltaba Faltaba un día Creo Y todavía andamos Mandando una última canción O algo así Sí ¿No? Una última canción El último día O sea Hasta el último día O sea Sí Un día antes Así Se estrenaba el 19 Era la fecha No mames Donde ya estaba Toda la campaña Güey Que Le mando Shout out Shout out Ahí Spotify Spotify Pasado El lanza Que se rifó Con una Campaña De nivel De Así DJ Balvin Sí Los grandes La así Una campaña cabrona Que no se le había dado Hasta mandaba notificación Cuando salía tu Tu disco Ah güey Esto Todas esas cosas Sí Si vi los Los bandos que se aventaban Haz de cuenta Todas esas cosas La neta Este Pues sí La raza piensa que uno También luego a veces Es que Paga o así Y no Tenemos el apoyo ahorita De Spotify Que Si no fuera por Plataformas como estas No se diera el hip hop Tanto a conocer Güey ¿Sabes? Yo les doy Machín Ahora que estaba Trabajando Con ellos Como también Lo hemos hecho Con Apple Music O con otro tipo De plataformas En discos anteriores También ¿Me entiendes? Hemos trabajado con todos Y hemos hecho cosas Y hemos hecho cosas grandes Por ejemplo Con Apple Music Hicimos que nos dieran Unos espectaculares Acá Que estaban unos En condes así Grandísimos Era como No se había podido Hacer eso Con el hip hop Y era como Ah que chido Y ahora en este disco Duracán Pues los primeros Que estuvieron ahí El pie del cañón El compa Este Carlos De Spotify Rifado Que fue el que Empezó con toda esta cosa De que Alemán viene Viene bien chido Ya escuché el disco Está bien perro Y pues te le digo Le digo Güey Que no Como no sabe la gente Que este tipo De integrantes Que aparecen así En la historia Que yo los necesito Así pum De repente Personajes claves Güey Para llevar el pedo ¿Me entiendes? Porque estoy seguro Que sin este cabrón Y toda la gente Que confió en el Spotify Que dijeron Vamos No se hubiera podido Lo de Times Square Güey Que fue gracias a Spotify Te digo esta campaña Bien cabrona Así de que Me decían Esto Ya está Agendado Para el 19 Desde arriba Güey Desde arriba O sea Perdón que te interrumpa Pero entonces Güey La canción que mandaron Último día Hay un putazo Porque ya tenían También apalabrado Las parábicas En Times Square A la madre No mames Güey Yo caigo Todo Entonces era de que A huevo ¿Me entiendes? Porque era Lo programan Y me O sea Me decían Güey Aunque Que a Bad Bunny Se le ocurra Sacar una canción Ese día Y diga a él Que va a ser Novedades Viernes No va a poder Porque Alemán Ya tiene ese pedo Ya lo tenía Así Se le ocurre A quien sea Nadie O sea ¿Me entiendes? Dice esto suena Algo acá Dice que ¿Me entiendes? Y ves Dua Lipa Me decían así Y yo Ay a ver Yo la neta Yo Yo como que No mostraba mi emoción Pero era Está bien emocionado Güey El mexicano El romperla En Estados Unidos Es como Es distinto Porque los gringos Como el inglés Se habla En todo el mundo Como que es más Como un que Trascienda en su país Pero por un mexicano Romperla ya Y verse en un lugar Como Times Square Que es un lugar Muy gringo Güey Está bien cabrón Sí mon Sí Estuvo chido No neta Te digo Fue la primera vez Yo por eso fui a tomarme La foto acá Aquí estamos Y no Y lo importante Es eso Que es con Fucking rap Con letras Explícitas Líricas Explícitas Y estoy contento ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque es con lo tuyo Güey Eso es bien importante Simón Y no metí Ahora Pues tengo una canción Que se llama Dejar atrás Que se podría decir Que es como De la Una canción Cursey Digamos así Pero pues también Está bien gangsta Casi no metí Ahora Sabes como No sé güey Me enfoqué más En mí En lo que yo Quería escuchar En el arte Ahora sí Ya no Nada que Ah voy a hacer Esta canción Para que Que jalen la radio O que si me la pongan O voy a hacer Esta canción De amor Y ahorita Voy a invitar Este güey Y así Para que No sé güey Dije fuck it Así Estuvo bien chido Porque dije Fuck it Voy a lo mío Así Y sentí Otra vez como Que me encontré En la neta Y está bien cabrón Porque es lo que te digo Pues ver Tardé dos años Ahora Y luego uno Tarda más Para Sí güey Me imagino Un escritor Por ejemplo Escribiendo un libro También es Es dejar el alma Güey Es ¿Sabes? El cuerpo y alma En verdad Y Y valorarlo Venerarlo Y otra vez decir Ah Voy a pasar un tiempo Para otra vez Mi catarsis Otra vez Llegar a ese punto Otra vez Fuck güey Son un chingo de emociones Yo me acuerdo Siento Digo fuck No Entonces Estoy contento Porque así es Siento que sí Pues es una Algo profundo Una pieza Chía Me tocó Hace como dos años Ver una roba prensa De Guillermo del Toro Cuando el vato Había ganado un Oscar Por su película Se llama La forma del agua Y el vato De un discurso Que me llamó Un chingo la atención Porque el vato dijo Lo que mejor me sabe Este pedo Es que lo hice Con mis monstruos O sea No tuve que irme Por una moda O por una corriente Sino que lo hice Con lo mío Porque luego Si triunfas Con un producto Que no te representa Tanto te sientes como Sí wey Sí exacto Como incompleto Y dices que puta Bueno lo tengo que Volver a hacer ahora Con lo que realmente Me proyecta Y yo me he sentido así Cuando he hecho cosas así Por jale A veces Hay unas cosas Que de jale también Las he hecho con todo el corazón Pero hay unas que de plano Sí Digo chale En esa canción Que me pagaron Treinta mil pesos Por ese verso Hace cinco años Lo escribí Sin nada de ganas Así me entiendes Digo así Chale Pero tú crees Que se vale hacer rolas Para mantener a las demás O sea porque por ejemplo James Franco Hace películas Bien pinches comerciales Para mantener las películas Que él quiere hacer Que son bien indios O sea tú crees Que se vale Tener estas canciones Que como que Ya por negocio Sí pues la neta Sí por estrategia Sí Pero por negocio Entonces me voy a hacer Un disco de reggaetón ¿Me entiendes? Por negocio Voy a hacer eso Para sonar en todos los clubes Y todo el pedo Sí Que aún así Aún así yo La neta Yo amo machino el reggaetón Me gusta un chingo Es esta oleada De pues tanto artistas Urbanos de rap El movimiento en Argentina Que también la está rompiendo Son primeros lugares mundiales O sea es Es un gran momento Para hacer música en español En general Para hacer cosas en español ¿No? Sí mon Y aún así Este Te digo con todas las tendencias Y todo Estoy bien agradecido Que el rap Ah me había dado Tantas satisfacciones Me las está dando Me las sigue dando Y hombre Esto yo creo que No sé hasta dónde Vamos a llegar Pero estoy puesto Para eso machín Y te digo Luego voy a antros Y ponen la de mi tío Snoop O ponen el Rucón O sea ¿Me entiendes? Y luego hay veces Raza que me manda así En todas partes Así que Nueva York Los Ángeles Dice güey En Rucón Mi tía Snoopy En todas partes Y yo Pues yo crecí así güey En Los Cabos Viendo el hip hop así De cerca En los antros Vivían Como lo vivían Decían güey Yo quiero hacer esa música Te tocó ver Una vez que fue No me acuerdo que rap Pero dijiste Drake Y que te cerraron O sea te tocó ver eso ¿No? Sí me tocó verlo Así de cerca güey Miguel Rihanna güey Saliendo del Squid Row Un chingo de raza Que iba para ahí Y lo veías Y decías Bien bien Estaba bien chido Pues me entiendes Ese fue del hip hop Que me enamoré güey En parte La dígame de tus lentes güey Que son como un sello Tuyo ya de tu imagen Pero estos tienen alemán O sea son tus lentes Es tu marca güey Sí estos son los primeros Estos son los primeros Del Huracán Ok Ah en ese Huracán Huracán Que es Ajá Son los primeros Y pues el diseñito Está bien chido Son todos metálicos güey Ese diseño ya es como el tuyo Como el cuadradillo ¿No? No nunca usas otros lentes Más grandotes O sea siempre son esos güey Casi 100% Siento que eso se ve bien chido Sí están chidos Pero también están buenos Los grandotes de gafas Así cuando traes Una cruda así mortal Sí Porque esto es casi Si te pasa el sol Eso es el único pedo con eso Que a lo mejor Si te entran los rayos Pero unos grandotes Para la placa Que de hecho te traje un regalo A ver dónde está A ver Se traje un regalo Gracias carnal Aparte de Hip Hop Deporte Mira vamos a Aquí a sacarle Hacer el unboxing acá Esta es nueva Esta va saliendo Gracias güey Este es lo que te digo Azul y rojo Con blanco La unión Gracias güey Este es el diseño nuevo Esta va saliendo Esta no es más Esta nadie la tiene Esta no ha salido Ni a la venta Es en donde la puede buscar La gente que nos está viendo En Hip Hop Deporte Ahí está La página oficial Búsquenla Ahí está la dirección En Madrid 7 Mira bro Y la sudadera También es Es handmade Las mandamos a hacer ahí Personalizadas güey O sea Algo bien Y también te traje Esta rayadita Ah wow Yo sé que usas Más el negro güey Por eso dije Le voy a llevar algo negro Negro y blanco Para que no diga Que le llevo puro color Exacto Gracias carnal Chile Y pues ahí está Vamos a hacer la pera No 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 Estorbe Oye güey Vamos a regresar un poquito En el tiempo Platícame De esos primeros viajes Que te empezaste a aventar Acá a Ciudad de México Cuánto te llevabas Cómo te ibas Cuánto tiempo te quedabas O sea Cómo Cómo son esos primeros eventos Cuántos tenías ahí güey Tenía 22 Ya Ya estaba Ya estaba grandecito También era como que sabes O sea Si ya no se hacía con el rap ahí Sí Y ahí iba a tirar la toalla Güey Iba a seguir haciendo rap Pero ya no iba a seguir De queriendo ser estrella ¿Me entiendes? Queriendo ser ¿Y cómo llegaste ahí? O sea Dijiste Un día saliste tú Y dijiste Voy a México a probar suerte A Cuernavaca a probar suerte Sí Ah te digo Ah bueno Se vino por tu mamá Sí Que se enfermó De cáncer Y para no Pues no No vivíamos en México Entonces llegamos a Cuernavaca Porque ahí teníamos familia Entonces era de que nos veníamos De Cuernavaca para acá Hacer las quimios de mi jefa A veces nos quedábamos en un En un este En un albergue güey Para enfermos Que está ahí En donde está el hospital de cancerología Está como a dos cuadras Este Que ayudan machina a la gente Ahí güey La neta Hacen paro machina Y me quedé a dormir Dos, tres noches güey Con mi mamá Y pues Sí güey Pues no tenía feria güey La neta Y estábamos en ese pedo Mi jefa Y era como que el pedo Bien deprimente ¿Sabes? Era como que Sí O sea Eso güey Era un pedo Era un punto en el que O sea Venían en el camión De Cuernavaca Para acá güey Y Y te vas preguntando O sea Vas recargado en el espejo güey Y diciendo Verga Vas con tu jefa Que tiene cáncer Y tú queriendo ser rapero güey Algo que ni existe A la verga güey Algo que Que se ve tan lejos güey Y que Puta Ves la carretera Ves tú dices Güey Estoy en otro pedo En la vida güey No se va a poder güey No se va a poder güey Porque No mames No hay nada No hay nada Ni no hay nada Nada Ni en la cartera Ni ¿Entiendes? No hay nada Entonces era Fuck Pero pues ya Vivir la movie Igual decía Pues esta es la movie Igual Es mi película Hasta ahorita Ahorita está así El pedo de mi jefa Si se muere Pues va a seguir siendo La movie Esta A ver que pasa Pero pues gracias A Dios La neta Se aguantó Se aferró mi jefa Y Y aguantó güey Ahorita tengo otra tía Que está también enferma Una tía Que tiene el cáncer güey También o sea Pinche cáncer Bien bien Pinche perro güey Sabes Es el De hecho la palabra lo dice Perro es El El cáncer El cáncer güey Y Y ya te digo Se aferró Aguantó güey Y Que cabrón que tienes Viva esa imagen De estar en el camión Yendo y decir De que güey Al chile Que chingado estoy haciendo Sí Pues se siente güey Se siente en verdad Dices no mames Y tú Creyéndotelo pues Acá me entiendes Porque ya en ese momento Yo ya Pues si tenía mi plataforma Ya había hecho dos Tres videos Sí O sea me la creía Decía güey Si se puede Y en ese punto Cuando pues no había dinero La neta no Que ganaba No ganaba Por rapear güey Como Ni me pagaban Los viáticos El transporte Eso era lo mejor Y con lo que me podía alivianar Era vendiendo playeras Playeras usuderas Y ahí fue cuando Saqué mi marca güey Empezaste a sacar los marcas Desde ahí Sí Porque ya había estudiado Ya había estado en la universidad Güey Ok Me aventé dos años Y pues como que La marquita Yo sabía que esa madre era Pues ahí estaba la empresa Pues me entiendes La de veras La de veras Sí Y muchos artistas Ignoran ese pedo Pero es una fuente De ingresos enorme La de veras güey O sea si no se hacían El rapeando Yo iba a seguir haciendo ropa Para el hip hop Para la cultura ¿Me entiendes? Esa era una fuente Decía Ya voy a empezar O sea ¿Y te metías tú en los diseños? ¿Los hacías? No bato Yo iba a comprar Las cajas de sudaderas A la Yazbeck de Cuernavaca güey Me agarraba mi camión Me iba Ya compraba la caja Agarrar la caja Subirte al camión Regresar güey O sea ese jale lo hacía Y llevar este La caja A donde la maquilaban Darles el diseño Regresar por el diseño Cargarlas güey Otra vez Llevármelas a mi casa Ponerlas en bolsita Era lo mismo Era lo mismo Como hacer un disco Cuando vendían los discos A 100 pesos En San Lucas O que hacíamos discos Piratas así O sea Quemábamos de la computadora Y le ponías Imprimíamos la portadita Ya sabes Bolsita portadita Y así en los eventos Ese era el único ingreso Porque nos dejaban Pedíamos permiso Para pegar güey O a veces cuando había Fiestas del pueblo Les decíamos Oye Déjame cantar Este ahorita Dame 30 minutos Y la única fuente Era eso Porque no nos pagaban nada Era bajar Había raza que le gustaba Oye Que chido le dan Morros Ah pues Cómprame un disco Que estaba 30 pesos 50 pesos Y era lo mismo Así Es hacer tu propia marquita Te darabas un chingo En imprimir los discos ¿No? Si Si Un chingo Un chingo Güey Este Este Era una Era una Una Como una mina De oro Cuando Cuando encontrabas Alguien que tenía Quemador así De triple Güey Que tenía Casi Salabar Eso era lo Perro Si pues pinche Inversión cabrón Al cual Triplificaba tu productividad Y así me la llevé Güey Y Este cuando Entonces así me pedía Permiso Y cuando llegué aquí Al DF Este publicaba A CDMX A la CDMX Era DF en ese tiempo Y ya este publicaba Ey Traigo 20 sudaderas Porque nomás me alcanzaba No crees que hacía un chingo 20 sudaderas 20 sudaderas De la jazz Ya las Así las doblas Y si es una cajona Güey Si 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 Entonces se traigo 20 Y voy a estar en la salida De tal metro Y ponía Isabela Isabela Católica O ponía que Sabes Pino Suárez Si Porque no sabía Conocí la ciudad La única forma De moverme También en el metro Y la raza del metro No te decía nada Porque a veces Como que se ponen No afuera del metro Voy a estar Voy a estar a la salida De tal metro Justo donde Bajan las escaleras Y afuera nadie Te puede decir Ni verga Y me ponían Una Una bolsa negra Güey Una bolsita negra Y ya llegaba La raza ahí Güey Y eran fans Machín Güey Era raza que De Facebook Ay yo te escuché Este Mi primo fue a los cabos Y me enseñó un disco tuyo O así O Te encontré En el MySpace Güey De hace un chingo Y de ahí te sigo Así Así Y si había dos Tres Y pues Pues eso te motivaba Pues decías Güey Pues si Hay veinte personas Hay treinta Pues a huevo Que Que se va a hacer Y que se pueda hacer A huevo Que puedo Si les gustan Mis Mis rolas Acá O sea Me motivaba Y a la misma vez Pues iba allá Con mi jefa A cuidarla Y todo el pedo Pero lo bueno Que se curó Güey Yo digo Este A lo mejor Si hubiera ido Para abajo Todo el pedo Me hubiera ido Para abajo Yo a lo mejor También Machín Güey Ajá O sea Fue alguna canción Un evento Fue algo Que si Que te acuerdas Que te Como que cambió El rumbo Güey Pues La neta Fue Guacha Yo creo que fue Cuando Me empezaban Los pagos De YouTube Güey Y aún así Con que me quitaban Dinero A mí Llegaban a decirme Güey Toma Este Cada dos meses Ahí te van Veinte mil Ahí te van Treinta mil Yo decía Ah ¿Entiendes? Yo decía Oh güey Ahí los voy dejando Y ya decía Ya tengo un muchecito Ya no Veste Ya no va a pasar hambre ¿Me entiendes? Tengo ahí para comer Tengo para eso Para pagar mi renta Para todo Y ahí era como Ah Ahí con los pagos De YouTube Hay artistas Que no cobran Hasta mucho tiempo Después Ya que se les va El pedo con eso Y si es una buena feria Lo que genera en YouTube No mames güey Yo estaba en el estudio Sin preguntarme Ni si confiándome O si O sea sabes Como que No pues yo confío Es que también Pues confío en la clica Sí La neta Confío de que todo está bien De que estamos Estamos Puro vato firme ¿Me entiendes? Güey Es como no va a pasar nada Pero sí Luego ya te das cuenta Y dices No mames Es un chingo Pero bueno Y ya Y ahí fue güey Y yo la neta Para cobrar siempre Güey Me tentaba el corazón Siempre para cobrar Me tentaba el corazón Y luego No es que Vamos a apoyar esto Esta causa O no O vente para acá Y güey Por favor Tenemos todas las ganas De verte Y yo la neta Yo les cobraba Diez bolas Güey Así Dame diez Dame cinco Así Dame los camiones Y cinco bolas Porque para mí Cinco bolas Güey Era una feria Y Pues si le cobro Cinco bolas A este güey Y de San Luis Me paso Aguascalientes Y le cobro siete A este güey Ah pues ya me amo acá Güey Ya me son tres Y me voy para allá A los dominguitos Y me amo dominguito Oh está chido Por eso no le subía Más el precio güey Por eso no sabía Qué pedo Yo no sabía Pero pues ya llegó acá Luego se compró Darwin Y no güey Pues Yo también Yo también batallaba Bien cabrón Para cobrar antes Y usaba un Corrado falso güey Uy se llamaba José Y ya con ese vato Cobrado Siempre se lo remesa Que no O sea es que José lo maneja güey Y a José Güey no Luego aplica esa cara De que no Espera antes Déjate lo paso Sí Y esa es otra voz güey Esta la aplican Los cholos Acá los Sí güey Esa madre viene Desde adentro De la escuelita De que cambian la voz Para Para engañar a la gente Güey Yo así la aplicaba Pero nada No me gustaba Bueno podía Les pasaba mi número güey Sí Todo el mundo lo tenía Se lo pasaban a todo el mundo Y luego también de repente Pues Y luego me hablaba Raza que ni al caso Así que Para otros pedos En la fiesta O así güey Y ya decía güey No mames yo necesito Alguien Como que ya el pedo Está saliendo No sé Y ese número Pues lo borraste ya Pues ya Se vuelve Inusual Lo cambias Sí Muy buen güey Pero No manches Estoy bien O sea Estoy impresionado De como Hasta donde Ya ha llegado El rollo Sí El rollo del rap La neta La industria La música Aquí en México ¿Te tomas un tiempo Para como que decir Que a la madre Como que ya ha avanzado Un chingo O intentas No celebrar mucho güey O sea Eres mucho De tomarte un tiempo Para que no mames Si me pasé de verga Estos últimos años O dices No a seguirle A seguirle Pues ya analizo Un poquito Analizas como Haces un Volteas Un poquito Sí Para ver que Cómo lo has hecho Y así Pero No A lo que sigue Nunca Nunca me emociono Con algo No es como que Ah esa madre Es mi hit Y ya No 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 A lo que sigue Siempre estoy apostando Ahí Sí Pero eso Por eso Si apuesto Siempre Entonces saco Es como te digo Saqué los humos En la trampa La raza sacaba de pedo No Ya te perdimos O te fuiste por otro lado Y es que No Era eso Es eso Es eso Que no me enamoro Y me atrevo a sacar Otras cosas Y ahí voy Ahí sigo Ahora que fui a Nueva York Me salió más hambre Así De Ver ese pedo De hacerlo más grande De hacerlo más grande Llevarlo así ¿Sabes? De que Sí No sé Sí Como que Ves que hay un escalón Todavía Ay cabrón Hay más escalones Digo Es como Como siempre No llegas No llegas Al límite Güey No A menos a mí me ha pasado Así quiero Que digo Más Vamos Más Vamos Sí Sí Más por ese contrario Ahorita que se puede Sí Ahorita que se puede Porque el tiempo es sabio Y el tiempo no pasa en vano Y este Uno va a estar grande Uno va a tener 50 años Uno va a estar ruco Uno ¿Me entiendes? Eso ahorita Es Obvio de tiempo al tiempo Obvio también quiero disfrutar Mi familia Quiero tirarme ¿Sabes? Te ve rapeando A los 50 60 años Así como el tocón Un 50 Sí Ahí nada más De vez en cuando ¿Sabes cómo me veo? Un show a los 50 Un show de De tributo ¿No? Vamos a hacer Algo acá Ya un pichi show Sí Sí De todos los años De la carrera Pero te ves retirándote En algún punto ¿No? Obvio Sí Obvio Obvio Claro Claro Sí No Es como Sí Es como Un atleta También ¿Sabes? Sí También más por el estilo De aquí Es al principio Cuando estás empezando Que te agarran los caminazos Vas en shows Eso no lo puedes aguantar Sí Está cabrón Uno se pone una chinga Y como que siento Que se te acaba Hay un güey Que era un peleador Que se llamaba Cheo Sonnen Y el vato En su discurso De retiro Dijo de que Güey Es que me gasté Toda la rudeza Que tenía Como que era una pistola Y se me acabaron las balas Y ahorita Como que Esas chingas Que te aguentas de morro Cuando estás empezando Dices de que A la madre O sea Como que Dejé una parte de mí En esa chinga Que probablemente Ya no tengo Güey Sí Y aparte está chido También dejar un Así ¿No? Dejarlo Ya dejé un legado Ser sabio Y decir Oye Dejé un legado Chido Hice un trabajo Chido A ver ¿Quién viene? Los que vienen Brillen Brillen Y háganlo Aprendan de este flow Bendito Hijos míos Y ¿Qué? ¿Qué? Como JC Sí ¿Me entiendes? Así que Oye ahí se Mírame de un lado Aquí estoy Viendo la cultura Cuidándola De repente aparezco Pero O sea ¿Sabes? No aferrarse A estar Queriendo ser Estar siempre En la pantalla O algo así Te digo Volvemos a lo de los números Acá no Ese no es el pedo Sí Sí al principio Es ese caminito De crece más Y números 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 Y luego ya JC ni tiene Instagram Ni tiene nada Pero 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 Se presenta en un estadio Y te llena Veinte mil personas Sí Esa es La real Mierda Oye ¿En qué otros negocios Traes ahí el ojo? Vi también una entrevista Que dijiste Que ibas a poner unos depas Y que ibas a cobrar Ahí la La feria Cada mes ¿Qué otros negocios Te gustan? Pues Tenemos Por ahí Me gusta la agricultura La artesanal La cultura artesanal No es cierto No Me gusta Machín eso De las bienes raíces Y allá En Cabo Se da ese rollo ¿Me entiendes? De la gente Que tiene un chingo Terreno Tiene cosas ¿Vas seguido para allá? ¿Para Los Cabos? Sí Sí voy para allá Sí voy para allá Cada diciembre Me voy Me voy Diciembre Me paso navidad Año nuevo Y me quedo como Los primeros días de enero Ya luego me regreso Siempre voy para allá No más necesito ir Necesito estar ahí Con mi raza Con la gente Me gusta Sí Para Volverme a llenar de la vibra Así recargarme ¿Eres religioso tú? Sí Sí Pero no voy a misa O sea tienes como tu propio Hace mucho que no he ido a misa No hombre Apenas fuimos ¿Ve a Darwin? Ah ya Apenas fuimos Y doble Nos gustó tanto Que nos quedamos A la otra función A la otra función Sí No este Creo Machín En Dios Es una fuerza suprema Que mueve todas las cosas Una energía Una energía así Suprema Grandísima Que hace que se mueva Todo el universo En eso creo Machín ¿Sabes? En lo que vemos En el sol En la luna ¿Sí? ¿Me entiendes? El sol El dios padre Sí Es como este día Que el dios es la naturaleza No es como el dios de Spinoza Exacto Bueno Exacto Verjísimo Sí No me fui a hacer DMT Este ¿Qué DMT? Hace años Hace años En Desapo De Bufo Alvarius Fui para allá Para Para Sonora ¿Cómo se llama la isla esta? No, no es isla ¿San Carlos o dónde? No Se me fue ¿Cómo se me fue? Con los indios series La isla ¿Cómo se llama ahí Con los indios series? La isla Tiburón Es la que está enfrente Punta Chueca Punta Chueca Se llama Punta Chueca La isla Y fui ahí El sapo Sale cada seis meses Y es de ahí En ninguna otra parte Del mundo se da Es el DMT Más fuerte Que existe En todo el mundo ¿Escuchas esto? Sí Barras ahí De todos lados Sí Pero el DMT Más fuerte De todo el mundo No hay otro Ni nadie Es la punta De lo psicodélico La punta De lo psicodélico La punta del tren Sí Es el DMT Que se da en Sonora Y fui ahí ¿Ya habías hecho DMT antes o no? No Había No, no, no Y nunca quise hacer ayahuasca Y tengo una canción Que se llama Té de Canela Que fue De Humo en la Trampa De las últimas Que sacamos Que Ahí hago Represento el trip Ese que tuve Y la gente piensa Que es ayahuasca Y no raza Es de DMT De allá de Sonora Y fui güey Y fui como Queriendo Ya que me respondieran Si hay algo más Eso güey Es uno desesperado De que así De que ya Quiero saber Qué más Y me sentía como Sucio Como que algo tenía Güey ¿Sabes? Como que ¿Con quién fuiste? Fui con Con compas Con compas güey Fui con Un indio De allá Un indio seri Este Que Que Pues creció ahí Ahí güey Y él fue el que me hizo La sesión güey Bien chida güey Así bien bonito El pedo Y El caso que Este Fumé Y Y en cuanto fumé güey Me fui a otro pedo Así me fui a otro pedo ¿Pero cómo se fuma ese pedo? O sea lo sacan Del sapo Y luego ¿Cómo lo? Lo sacan De unas glándulas Que tiene el sapo En la parte De arriba De su cuerpo Y las exprimen Como un granito güey Ya Las exprimen así Y sacan La Sacan como una Una Pus Así güey La ponen a secar güey Se seca Se hace piedra güey Duro 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 ¿Cuánto se tardan en secarse? No sé cuánto Eso sí no sé La hacen piedra Y la ponen en una pipa De vidrio Que parece este Bueno que es una pipa Con las que fuman Met güey Ok ¿Sabes? Es una pipa igual de estas La ponen ahí Y queman Queman así Con un sopletito güey ¿Sabes? Yo pensé que iba a ser Ah una pipa De madera Así bien Bien loca ¿Sabes? Salgo acá Y no era una Pipa de vidrio Me dijeron Este Jálale el primer jalón Recio Me dijeron fuerte fuerte Y quédatelo Y lo sacas ¿Con uno? Con uno Y me dijeron Que el viaje dura 15 minutos güey De 15 a 20 minutos Entonces son 15 minutos Que te desprendes De tu cuerpo güey Sí Y Y pues ciertamente Me fui así A un lugar oscuro Oscuro güey Así llegué Y bien loco güey Así la pura energía Así carnal flotando Así A gusto güey Como si estuvieran flotando En el universo así Pero con un chingo de miedo Así güey Porque No sentía mi cuerpo Así Sentí como Me quebré así Y salí güey Así bien loco Como la Matrix Como la película de Matrix Cuando a Neo Lo agarran así Lo está parado Y lo cambian de escenario güey Que aparece en otro escenario Así me sentí güey Y te asustaste al principio Me asusté Y de hecho Tiene en el video güey Y en el video se ve Pues tengo Tengo que cerrar los ojos Y se ve como Me empiezo a agarrar la cara Ya Para sentir mi cuerpo Y ya este Y bien paniqueado Porque no veía nada 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 Toda oscuridad Y ya este Empiezo a escuchar un canto Y así Del indio güey Y ahí voy como siguiendo la luz Y como que Sentía que esa era la muerte Pues Sentía la muerte Y decía Ya me morí Sentí como eso Como te mueres así Te vas como hacia el fondo De tu cuerpo A la oscuridad Y yo estaba pensando en mi mamá Que mi mamá Que me iba a decir De que Lo que pensaba El trip que tenía Es de que Lo que más me dolía Era que mi jefa Iba a decir Este güey se murió Loqueando Este güey Nunca cambió Nunca cambió A pinche Erick Así nunca cambió Este güey No mames Chale güey Y yo Chale güey Ya me morí Loqueando güey Me acabo de morir Con un tan Yo en verdad pensaba Que esa droga Me acababa de matar Y decía güey Y no Y me empecé a relajar 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 Y me empecé a sentir feliz Y luego ya pues Dije güey Si ya me morí Y estoy Y estoy aquí en la oscuridad Y estoy aquí en la oscuridad Dije pues a ver Pues me relajo Y ya cuando En cuanto me relajé Se me empezó a Empecé a volver Este Como en sí A ver Acá las luces Y este güey Cantándome güey Y Y pues sí me decía Como que Todo está bien güey No tengas Ya no tengas miedos Ya viste como está el pedo Y estaba contigo ahí El indio helado Siempre Y abrazándome Y cargándome Y todo Y en ese momento Todos estaban tripeando Fue uno por uno No Uno por uno Uno por uno Y todos los demás Viendo ahí güey Sí Mi compito el blaze Mi compito el blaze Estaba llorando El güey Porque Porque se espantó pues Porque nunca me había visto así Nunca te había visto Así pues en trance güey Así Y se espantó el güey Pero Pues de ahí De hacer este De hacer este Este Esta sesión de DMT Ahí en Punta Chueca Güey Que la Que la historia de ahí Punta Chueca De por qué no llegaron Los españoles No llegaron a conquistar ahí Según es porque Esta raza güey Fumó DMT Y se convirtieron en tiburones Güey Y fueron Fueron y no dejaron Bajar a los A los Españoles Esa es la leyenda Güey De ahí del lugar Te digo Después de hacer Esa madre El vato va conmigo Y me dice Porque yo de ahí Saqué el nombre de Eclipse Y yo lo saqué de ahí Güey Porque el vato va Y me dice Me dice Eric Dice Tienes habilidades Me dice Puedes aprender más Si quieres Y le digo ¿Qué? Le digo ¿Por qué? Dice Sí Dice Eres un brujo Me dijo Y no lo sabes Me dice Eres un ser de oscuridad Y yo le dije Y me dijo Pero no Pero no tengas miedo Dice La oscuridad no es mala Dice Me dijo acá Me dijo Tú de tanta oscuridad Necesitas hacer luz Dice Me dijo acá Si en la luz no estás Si en la luz no estás bien Me dijo acá el vato Y yo dije Puj Y toda Puj A mí me explicó Pues acá Que sí Que el sol Y ¿Sabes? Y me aluciné Güey Y por eso fue Eclipse El sol y la luna Y empecé yo Con un rollo más acá ¿Me entiendes? Y al siguiente día Pues ya estabas bien embolado Con ese Con ese nombre Pues estaba ya Que Eclipse Y estaba ya así ¿Y eso en qué punto Del proceso Era de las canciones? ¿Ya las tenías las rolas? Este ¿Cuándo se te ocurrió El nombre de Eclipse? No, no las tenía No Ahí fue la primera vez Que agarramos Y nos fuimos un mes A rentar una casa Cabo San Lucas Que Este ¿Me entiendes? Fue de las primeras Nadie Nadie Casi nadie Lo hacía Nadie Lo había hecho Más bien Nadie lo hacía La neta Y agarramos ¿Y por qué querían irse Productivo? Era como la mansión De Playboy Era algo parecido Y si trabajaron Las de luz de día O no O sea Si agarraron Sí Obvio Yo tenía que trabajar Yo me paraba Así Con toda la cruda Del mundo Y me daban Las tres Obvio Hasta las tres De la tarde Y yo Vamos al estudio Unas dos horas Y nos metíamos Dos horas Y le dábamos Acá Y luego en la noche Pues eran las Otro cotorreo Y yo ahí estaba Yo en esa etapa Pues me dejé llevar Estaba bloqueando Machín Estaba Otro rollo Estaba Estaba así De que me valen Madre Rockstar 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 Y luego ¿Cuándo te empezaste A alivianar un poco más? Pues ese mismo año Bueno Sí Ese año Este Salió Eclipse Y ese No pasó Pasó como No ese mismo año Antes de que saliera Eclipse Wey Estuvimos haciendo Eclipse Y falleció mi carnal Pachón Falleció Wey Haz de cuenta que Ya iba a salir el disco Era finales de año Iba 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 Y este Mediados de año Y falleció el vato Wey Y el disco lo sacamos Como ¿Me entiendes? Como Sí Dos meses después Y Y sí Porque fue la última canción La que yo hice La de Eterno La de Eterno fue la O sea Yo mi trip era De que esta canción Es la estrella Que va ahí En el En el Eclipse Hay una estrellita Y es mi carnal Pero Sí wey Sí me acuerdo Estuvo bien chido Estuvo bien perro Pues bueno cabrón Yo creo que con esto Terminamos ¿Qué quedamos? Ya Nos fuimos tendidos Nada no Todo bien Que sigan escuchando el disco Está cabrón el disco El chile felicidades Siguen escuchándolo Y gracias Lo están llevando Porque toda la raza Que lo escucha Lo está llevando a la cima La neta Y está Pues vamos a seguir Rompiendo Y el otro año Se viene la gira Creo que vamos a ir A todos los estados Wey Los 32 estados Vamos a ir Y vamos a cerrar aquí En el palacio De los deportes Felicidades wey Vamos a cerrar La primera del palacio Está chido Yo creo que Nadie se ha animado A hacerlo Pero Vamos a ir La neta Aquí Yo confío en mi raza Y lo vamos a llenar ¿Cuánta raza le acaba El palacio? ¿Es el más grande? No El foro sol Es el más grande El foro sol Es 70 mil ¿Y a qué este? Este es de 18 No mames 18 mil 18 mil Vamos Vamos a Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a lograr El chile ojalá que sí cabrón Y estoy seguro que sí Pues nada La gente que no te conoce O que no te ha conocido Y te puede seguir en redes sociales ¿Cómo? Alemán Bueno MX Alemán MX Así está el Instagram Igual está el Twitter Igualito Y Facebook La página oficial alemán O en Spotify Pues Spotify te trata chido Entonces ahí Spotify Alemán ahí Sigan reproduciendo raza Muchas gracias A toda la raza Pues carnal Neto un gustazo Muchas gracias por tu tiempo Y por aceptar la invitación Y a toda la gente que escuchó Obvio este episodio creativo Les agradecemos Les mandamos un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Sobres Adiós Adiós Adiós